Vamos a hacer esta preciosidad ¿Qué pasa? Que si yo sustituyo el 0 me queda 0 partido 0 Entonces la única solución es factorizar ¿Qué hago en el numerador para factorizar? Y queda x por x menos 2 ¿Y en el denominador? Muy bien, esta es súper graciosa Aquí nadie se va Aquí se va una x, pero te queda la otra ¡Qué mala ley! Y entonces cuando tú sustituyes el 0 Te queda Menos 2 partido 0 Que tiende a infinito Y hay que hacer límite por la izquierda y por la derecha Esta es completita, esta tiene de las dos Parece de una, pero al final sale de la otra Porque da un número partido 0 Sustituye el 0 aquí, te queda menos 2 partido 0 No, no lo sabe Hay que hacerlo Pero hay que hacerlo con esta, no con esta Con esta te vuelve loca, te da 0 partido 0 otra vez Entonces, 0 por la izquierda es Menos 0,01 Pues sería menos 0,01 Menos 2 partido menos 0,01 por menos 0,01 más 1 Esto es Menos 2,01 partido menos 0,01 por 0,99 Menos 0,0099 Menos 3, menos más Esto tiende a más infinito Y la otra Tampoco hay que darle mucho a la cabeza Yo creo que va a dar más infinito Pero vamos a comprobarlo 0,01 Menos 2 partido 0,01 por 0,01 más 1 Abajo da positivo, arriba negativo Efectivamente, menos infinito Ala, ajui Asíntota vertical Ya lo hemos dicho